Y llegó, llegó el momento de la salud, de ponernos a ejercitar. Llegó, llegó, llegó. Bienvenida Magda González. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un poquito tarde porque estamos de vacaciones. Entonces hay que empezar a entrenar como a las 10. No, dije, me voy a levantar. Yo pensaría que los que se levanten hacia la 6 de la mañana, pero dije, hay que darle chance a la mamá. Oye, pobrecita, primer día que se va a levantar tarde. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle sabor a esto, pero como a las 10, 10, 15. Para que agarren energía. Ya que estamos despabilados. Receta deliciosa que nos presentaron. Entonces dije, bueno, pues ahora sí, ya que la comemos, empezamos a quemar un poquito más las calorías. Oye, Magdita, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues mira, el día de hoy tenemos una sesión muy sencilla, muy facilita. O sea, lo pueden hacer los adultos mayores con mucha precaución. Lo pueden hacer también los niños y los papás principalmente también. Hay que poner el ejemplo a los pequeños. Empezarlos desde temprano. Empezarlos desde temprano, así es. Vamos a trabajar un cardio muy sencillo. En nuestro mundo fitness le llamamos step touch. Son pasos muy sencillos a brocierro. Pero el plus del entrenamiento, que hoy vamos a trabajar los músculos más grandes del cuerpo, que vienen siendo las piernas, glúteo y también pantorrilla, femoral, recordemos que es la parte de atrás. Y cuadricep, la parte de enfrente. A ver, ¿cómo está tu pantorrilla, mi querida? A ver, te mueve, te mueve, te mueve, te mueve, hasta descostura, el pantalón, el morro que hay. Entonces, estamos enfocados, traje de baño, bikini, bermuda. Es que todos queremos luchar bien en esta época. Entonces, vamos a reaccionar. Yo sí me quiero poner mi bikini a esto. Pero primero tenemos que hacer la rutina. Ay, de veras. Tu espío. Sí, sí, sí. Y hay que hacer la rutina, trabajarla cinco minutitos, aunque sea el día después de ir a correr o la elíptica. Y con esto reforzamos y completamos un buen entrenamiento. Oye, Magnita, yo te tengo una pregunta. Espero me puedas responder con toda la sinceridad del mundo. Después de este ejercicio que vamos a hacer, ¿sí nos podemos discutir con toda la calma el platito que nos hizo Chin? Claro, me encantó porque está muy balanceado. Tiene proteína, fibra, carbohidrato de buena calidad y grasa de buena calidad. Siempre cuidando nuestra salud. Está preciosísimo. Bueno, Magnita, nosotros te dejamos para que nos ilustres y aprendamos a hacer ejercicio. Claro que sí. El escenario es todo tuyo. Claro que sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está? ¿Con estilo? Y vamos a hacer ejercicio. Tiramos bien. Lateral. Tiramos una vez más. Una más lateral. Y vamos a hacer sencillo. Step touch. Doble. Muy básico, muy básico. A lo mejor las mamitas se acuerdan de estas canciones. Y vamos a combinar con rodillas. Doble. Dos. Dos. Y con mucho cuidado, sin rebasar la punta del pie. Suave. Muy suavecito. Vamos a hacer dos bloques al frente. Dos bloquecitos. Desplante al frente. Tenemos la base. Step touch, doble. Y vamos a marcar dos atrás. Si tenemos espacio. Lado. Dos. Y nos vamos directo. Tres. Y frente. Eso. Recuerden que hay que exhalar. Tranquilito. Ese es el más sencillo porque va al frente. Y marcamos el sexto. Muy sencillo. Muy sencillo. Atrás. doble. Y marco arriba. Y doble. Este es el bloque más largo. Vamos a trabajar femoral. Desplante atrás. Desplante atrás. Cuatro. Con mucho cuidado. Suave. Atrás. Vamos a avanzar un poquito. Suavecito. 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 Aguántalo, aguántalo. Y vamos a abrir atrás. Muy sencillo, muy sencillo. Y a la frecuencia cardíaca, abajo un poquito más. Trata de cruzar. Si no puedes doblar, estira un poquito más la pierna. Aguanta. Uno más. Tres. Dos. Uno. Y cerramos. Y cerramos.